Al nivel 4, del mundo 4 Ok, aquí me tengo que esperar tantito Porque está ahí arriba la moneda Uop, ahí está Ahí tenemos el power up Hay que estar bien cruchos aquí Vamos a ver dónde están Ok, abajo Esperar, esperar, esperar Ahí está Adiós Ahí, eso, ya tenemos 3 Venga, venga, venga Vamos, vamos Uy, bueno, no importa, tengo burbujita Hay que usar las burbujitas sabiamente Ahí nos viene la otra Y ahí está la otra Híjole No, burbujitas Ok, tengo que ser sabio en esta He sido un poquito trabajado Pero bueno, ahí está No puedo morir Una vez más porque ya no hay burbujas Y ya no voy a regresar Bien, 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 bien Ahí está, boom, boom Está sencillo, como saben Eso, eso Vámonos Listo Ahí está Ahí está Ahí estás Fuera, boom, boom Hemos completado Los cuatro niveles El mundo entero Ahí está Miren El mundo entero Gracias.